Y adivina que hasta el 2 pack para meter tu carterita Gucci se puede revender acá en Estados Unidos Miren conseguí esta bolsita y tiene un montón de corbatas Algunas corbatas se revenden bien, sobre todo las Gucci o las Hermes Y si tienen el logo pues mejor porque a la gente le gusta de esa manera Por aquí tenemos esta de Christian Dior, está bastante bonita pero su result value no es muy bueno Igual la calidad está linda, miren por lo menos aquí tenemos esto Que es como para colocar inciensos, están nuevecitos Vamos a ver qué más conseguimos en esta bolsita, pues más corbaticas Pero estas sí son como que de unas marcas así que no son muy famosas Entonces pues no tienen mucho resell value porque